Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Monique. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Feliz lunes para todos. Yo espero que hayan arrancado con toda la actitud y la mejor energía. Deseándoles que tengan una excelente semana. Y bueno, hoy vamos a arrancar con una noticia muy importante y es acerca de un proyecto que estaba estancado y que ahora se va a reactivar. Se trata del primer tren interurbano de alta velocidad en América Latina. Este proyecto estaba detenido por mucho tiempo. Vamos a ver por qué va a presentar unos avances importantes. Antes los invito a suscribirse al canal y les recuerdo que hay videos nuevos todos los días. También les dejo por aquí mis redes sociales para que vayan a seguirme y les quiero recomendar el canal oficial de este video. Todos los créditos al canal de TVOAX. Los invito por allá a suscribirse, a que revisen. Tiene videos muy informativos con temática relacionada a México. Así que vayan por allá a darle like. Y bueno, mis queridos suscriptores, no esperemos más y vamos a conocer este proyecto. Bueno, recordemos que mi comentario lo hago hasta el final para no interrumpirles la noticia. ¿Muy bien? Ok. Cumplen ocho años del inicio de obras del tren interurbano México-Toluca. Uno de los grandes proyectos que dejó el sexenio de Enrique Peña Nieto. Convertido hoy en un proyecto colmado de retrasos y sobrecostos que el gobierno actual busca inaugurarlo a finales del 2023. Una obra que se inició en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto ha enfrentado a lo largo de sus seis años de gobierno, cuando en el 2014 inició su construcción, diversos problemas técnicos y legales por su trazo y el derecho de vía. El 7 de julio del 2014 se dio el inicio formal de la obra. Según el programa original presentado en ese año, el proyecto estaba presentado para que se concluyera antes del 2017. Sin embargo, se retrasó indefinidamente. El sistema de transporte establece un trazo de 58 kilómetros dividido en tres tramos que conectará la ciudad de Toluca desde la estación de Sinancantepec con la Ciudad de México en la estación Observatorio. El proyecto incluye cuatro estaciones intermedias Pino Suárez, Tecnológico, Lerma y Santa Fe. Este transporte dará servicio a 230 mil pasajeros al día. Tendrá una longitud total de 57.7 kilómetros y seis estaciones, dos terminales y cuatro intermedias. Durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, la obra sólo presentó avances cerca del 60 por ciento. Posteriormente, quedó abandonada. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, se retomaron los trabajos. En estos tres años de gobierno, la obra sigue avanzando y la supervisión por parte del gobierno federal está presente. La última visita que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador fue en el mes de diciembre del 2021. Supervisó el gran avance de las obras de construcción del tren interurmano y solicitó a las empresas encargadas del proyecto acelerar los trabajos para que pueda inaugurarse hacia finales del 2022. Aunque, de acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el tren estará concluido en su totalidad hacia finales del 2023. El presidente expuso que es necesario construirlo bien para que sea una obra de calidad al servicio de los ciudadanos que harán uso de ella. Se requiere de que las empresas cumplan en calidad y tiempo y de que de esta forma podamos inaugurar esta importante obra, que no es la inauguración de una obra que hacen los gobiernos. Es una inauguración que hacen los pueblos, los gobiernos y los constructores, enfatizó el mandatario federal desde los talleres de Sinancantepec, Estado de México. En total, el presidente de la República expuso de una inversión de cerca de 90 mil millones de pesos en comparación con los 35 mil millones de pesos que se había proyectado en un principio. Estas obras tienen un efecto multiplicador, porque se impulsa la industria de la construcción, se reactiva pronto la economía y se generan empleos. Además, se consigue mejorar en este caso el transporte público. Es muy buena inversión y no se puede considerar como un gasto. Esta magna obra sigue avanzando y se espera inaugurar en el año 2023. Ahora veamos los avances que se presentaron en el mes de enero del 2022. Vía, catenaria y obra electromecánica. Avance 47%. Instalación de catenaria. Continúa la instalación de postes para el sistema de catenaria. Algunos cuentan con retenidas de acero ancladas a la losa para contrarrestar las tensiones mecánicas de los conductores sobre las estructuras. Instalación de vía. Concluyó el armado del acero de refuerzo para los plintos de concreto en los 36 kilómetros de la vía izquierda del tramo 1 para después colocar y nivelar sobre el acero armado los tramos de riel que formarán la vía en el kilómetro 34 del viaducto 4. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra 53.8%. Frente 1. Se han colocado cuatro de las ocho traves prefabricadas de concreto sobre los apoyos para el cruce sobre el primer cuerpo de la autopista México-Toluca. Estas maniobras de montaje se realizan por la noche para minimizar las afectaciones a los usuarios de la carretera. Este viaducto es la transición entre las vías separadas del bitúnel y las vías paralelas. Viaducto mixto 1. Las primeras secciones metálicas de este viaducto ya se encuentran a un costado de la autopista para su ensamblado y posterior unión por medio de la soldadura. Estación Vasco de Quiroga. Concluyó el armado del acero de refuerzo en el apoyo 9 de la estación. Al mismo tiempo, se arman los apoyos 7 y 8 y continúa la perforación de la última pila del apoyo 3. El tren interurbano producirá un importante efecto en el desarrollo económico regional y sustanciales ahorros en costos de traslado, tiempos de viaje y disminución de contaminantes. Vía Catenaria y Obra Electromecánica. Avance 47.2%. Instalación de Catenaria. Se instalan las ménsulas sobre los postes, mismos que cuentan con aislantes y tensores que sostendrán los conductores que suministrarán la energía eléctrica para el funcionamiento de los trenes. Salida de Emergencia. El proyecto considera una salida de emergencia en el viaducto 4 que desciende por el interior de una de sus columnas. Instalación de Vía. Continúa la colocación y nivelación de tramos de riel que formarán la vía izquierda que operará, preferentemente con sentido a Toluca, sobre el viaducto 4. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra 54%. Arteaga y Salazar. Para seguridad del tren, los taludes de la excavación han sido estabilizados por medio de anclas pasivas y los taludes extremos del corte fueron previamente estabilizados. Continúan los trabajos de excavación para alcanzar el nivel del proyecto. Estación Vasco de Quiroga. Se realizó el colado de concreto de la zapata del apoyo 9. Se excavaron las zapatas de los apoyos 7 y 8 de la estación y se continúa la perforación de pilas y el armado del acero de refuerzo para los apoyos subsecuentes. Lanzadora de dobelas. Se avanza en el ensamble del equipo para el montaje de las dobelas prefabricadas de concreto. Presa Tacubaya. Continúa el desasolve del vaso de la presa para mantener su capacidad de regulación durante las avenidas del río. Estación Observatorio. Fueron reubicados los puestos semifijos que se encontraban a la salida del Metro Observatorio. Ya se inició con la detección de instalaciones subterráneas de servicios urbanos que serán reubicadas previo a las perforaciones para las pilas de cimentación del lado sur de la terminal del tren interurbano. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra 54.1%. Frente 1. Portal Oriente. Se realizó el montaje de la penúltima trave prefabricada de concreto en el Viaducto 1. Estos elementos son transportados desde la planta de fabricación en Texcoco. El tiempo aproximado de estas maniobras de montaje es de dos horas, utilizando dos grúas de 300 toneladas. Estas traves serán el enlace del Portal Oriente del Bitúnel con la Celosía Metálica 1. PIP La Venta. Se cortaron las secciones del extremo norte del antiguo paso vehicular y se retiraron dos de las tres traves que conformaban la estructura. Por seguridad y para reducir afectaciones a los usuarios de la autopista México-Toluca, dos trabajos de montaje y desmontaje se realizaron en horario nocturno. Ondonadas a Garpa. Finalizaron los colados en los cuerpos de las columnas para el viaducto en doble voladizo. Esta semana iniciará la construcción de los cabezales correspondientes. Casa del Agrónomo. Concluyeron los diafragmas de unión entre las traves e inició la colocación del acero de refuerzo para la loza de compresión en tres claros de este frente. Las obras del tren interurbano han generado 1.500 empleos y sus estaciones operarán como centros de transferencia modal, lo que permitirá una conexión cómoda y segura a otros medios de transporte. Vía, catenaria y obra electromecánica. Avance 48%. Instalación de catenaria. Se realizan los últimos trabajos de tendido de catenaria en el tramo 1. Instalación de cortavía. Se colaron los plintos de concreto para el segundo cambio de vía sobre el viaducto 4. Instalación de postes. Se colocan los últimos postes para el sistema de catenaria a la altura del portal Toluca del Bitúnel. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra 54.2%. Frente 1. Portal Oriente. Concluyeron los montajes nocturnos de traves prefabricadas de concreto en el tramo de enlace entre el Bitúnel y la Celosía Metálica 1. Colado de marco. Se realizó el colado dentro del primer marco de concreto que sostendrá la Celosía Metálica 1 para el cruce sobre el segundo cuerpo de la autopista México-Toluca. Viaducto Mixto 1. Fueron ensambladas las primeras dos de las seis traves de este viaducto para su próximo montaje en la zona de casetas. Estación Santa Fe. Se realizan las soldaduras de campo para unir los segmentos metálicos de cabezales y vestíbulos que serán montados sobre los apoyos principales de la estación. Los trabajos de construcción del Tren Interurbano México-Toluca han generado 1.500 empleos en los últimos dos años. Portal Toluca. Se realizan las instalaciones para la transición de los sistemas eléctricos de la catenaria de tipo flexible a lo largo de los viaductos y estaciones a tipo rígido dentro de los túneles. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra 54.4%. Frente 1. Portal Oriente. Continúan los colados de los marcos de apoyo de la Celosía Metálica 1 para el primer cruce del tren sobre la autopista México-Toluca del Tramo 3. Posteriormente serán tensados los cables de preesfuerzo ya colocados. Viaducto Mixto 1. Se han colocado las primeras dos de las seis traves metálicas de este viaducto. Continúa el envío desde Guadalajara de las siguientes secciones prefabricadas, mismas que se depositan a un costado de la autopista para ser ensambladas en pares previo a su montaje. Lanzadora de dobelas. Se trabaja en la cimentación profunda de la estructura provisional que sostendrá el equipo para su ensamble y puesta en marcha. Este equipo colocará en su posición las dobelas que formarán las traves entre apoyos en los 2.200 metros entre la presa Tacubaya y la estación Vasco de Quiroga. Durante la construcción del tren interurbano se han generado 19.000 empleos directos y 38.000 empleos indirectos. Este proyecto propiciará que los usuarios tengan mayor movilidad y servicio directo a centros comerciales y de trabajo Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes Amigos, ¿cómo ven el nuevo tren interurbano? La verdad es que estoy sorprendida como extranjera. La pregunta es ¿por qué duró tanto tiempo estancado este proyecto? Ahorita se retoma de nuevo. Hay muchos avances como ustedes se dieron cuenta. Me sorprendió muchísimo los viaductos, toda la construcción, los avances. Realmente México está creciendo a pasos agigantados y es algo que es de admirar. Ustedes saben que pocos países invierten y más ahorita en el tema de la pandemia. Muchos países invierten en otro momento del año y México lo está haciendo con esta situación tan difícil. Se está preparando para el futuro porque ustedes saben que el futuro es ahora. Hay muchos cambios, no solamente con la pandemia, sino hay muchos acontecimientos mundiales que pueden afectar a los diferentes países y por lo que yo me doy cuenta México se está preparando para ser independiente, para ser autosuficiente. Otra cosa es que no sé, ustedes me dejaran en los comentarios si el tren que se veía ahí es el tren que va a quedar porque realmente está muy bonito, se ve muy avanzado y trae los colores de la bandera que pues siempre, como lo hemos dicho en el canal, está la cultura mexicana en todos los proyectos y es algo que yo admiro muchísimo. Ahora, cuando un inversionista va a invertir en algún país, lo primero que mira es la infraestructura y el transporte. A través de estas cosas es donde se puede observar cómo está la economía del país, cómo está el desarrollo, entre otros factores. Y México está cumpliendo con muchas cosas, está llevando a cabo proyectos al mismo tiempo. Bueno, y algo que me parece genial es que no solamente sirve como un medio de transporte para ir al trabajo, para ir a la universidad, para ir a la escuela o para visitar algún amigo, sino que también sirve como medio de transporte turístico donde se va a poder disfrutar pues de una vista espectacular por lo que me doy cuenta porque México también está trabajando con el tema del cuidado del medio ambiente, así que me imagino que va a estar rodeado de naturaleza, como en otros proyectos que hemos visto en el canal. Y bueno, muy admirable. Me gustaría que ustedes me dejaran aquí en los comentarios por qué duró tanto tiempo estancado este proyecto. Si ustedes conocen acerca de esto y los avances, déjenmelo aquí en los comentarios. Sugerencias y recomendaciones son bienvenidas. Muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado el día de hoy. Espero que pasen una feliz noche y nos vemos en un próximo video. Bye.